Pero es que es solo un ratito, es un ratito. Hola, perdonad, buenas tardes, ¿cómo estáis? Que estoy solucionando un tema aquí con Enriqueta. Perdonad, que la palabra gallina es que es una de nuestras pruebas favoritas. Nos emocionamos, ya no sé que te molestamos, pero nos sale fatal, pero es un ratito que bailamos un poquito. ¿Qué podíamos hacer para que lo lleves mejor? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que te pongamos una canción de Julio Iglesias que te encanta? Hombre, pues eso está hecho, claro, eso está hecho, claro. ¿De qué? ¿De Perales? Otra de Perales. Bueno, pues de Perales también, venga. ¿Cómo? ¿Daddy Yankee? ¡Wow! Esto se anima. Sí, sí. Menudo golpes tienes ahí escondidos, Enriqueta. Vale, bueno, venga. ¿Qué tengo que presentar? ¿Qué? ¿Torre Bruno? Hombre, ya no nos pasemos, ¿eh? ¿Torre Bruno? No. ¿Qué? ¿Leticia Sabater? Mira, no, por ahí sí que no paso, ¿eh? Acepto a Torre Bruno, pero no. Sony y Selena, si quieres, también. Pero Leticia, por ahí no, ¿eh? Por ahí no. Venga. Vale, cerrarme la trampilla, por favor. Venga, adiós, Enriqueta. No, Roberto no. ¡Arturo! ¡No se la prende, no se la prende, eh!